Y habitantes de Elegido Sector 6 de Francisco Madero reportan que un predio que funcionaba como espacio de recreación fue invadido por personas ajenas. Piden la intervención de las autoridades antes de que el terreno sea vendido. Por más de 50 años, la comunidad del Sector 6 del municipio de Francisco Madero ha mantenido como posesionario de una parte del ramal del río Nazas, que fue destinada por muchos años para instalar canchas de béisbol, softball, básquetbol, con la finalidad de que el área verde que existía sirviera a la comunidad, pero lamentablemente fue invadida por personas ajenas. Anselmo Ramos Reyes, quien es presidente de la Asociación de la Comunidad del 6, mencionó que desde hace 50 años los pobladores se encuentran con la posesión del lugar con la finalidad de que fungiera como un espacio de recreación en beneficio de la comunidad, pero lamentablemente desde hace dos años pobladores del ejido Jaboncillo invadieron el predio argumentando que la vega les pertenecía. En septiembre del año 2022, un grupo de invasores se apoderaron de este predio argumentando que era propiedad del ejido Jaboncillo, apoyado por el comisario Jidal, los miembros del comisario Jidal y un notario público de nombre Omar Rosas, que han estado extendiendo títulos de posición. Ante ello, pobladores de la Comunidad del 6, dijeron que han comenzado a vender los terrenos de la vega, pero de manera arbitraria y sin aval, con título de propiedad, ya que los pobladores de dicho sector cuentan con un documento del registro agrario de la propiedad que señala que el predio no le corresponde al ejido Jaboncillo, sino que es propiedad federal, por lo que exhortan a la población a no dejarse engañar y no comprar terrenos a bajo precio, que hoy en día son comercializados en más de 5 mil pesos. Víctor Reyes, quien es vecino del lugar, explicó que los invasores han generado muchos problemas a la comunidad, ya que hoy en día el lugar luce abandonado con la colocación de jacales, donde algunos de ellos son utilizados como espacios para que la gente ingrese a drogarse. Pero nosotros siempre hemos acudido a las autoridades y nos han ayudado, las autoridades de aquí, municipales, vienen y ponen orden y se van los paracelistas o los que se quieren meter rápido, así como Lola Guay. Ellos tienen la razón porque ellos están cuidando aquí, Lola, y tienen muchos años aquí de vecindad con el terreno. Siempre lo hemos usado para fútbol, para béisbol, para básquetbol. Por lo que la comunidad se congregó este día para exigir a la autoridad que el espacio se recupere y vuelva a ser lo que en algún tiempo fue un espacio de recreación para todo el municipio. Con imágenes de Cristian Morúa, informo para Telediario, Rolando Guevara.